1, 2, 3 y... Es cierto, que te llevo y te guardo en mi piel. Es cierto, que te llevo y te guardo en mi piel. Es cierto, que te llevo y te guardo en mi piel. Es cierto, que te llevo y te guardo en mi piel. Es cierto, que te llevo y te guardo en mi piel. Es cierto, que te llevo y te guardo en mi piel. Es cierto, que te guardo en mi piel. Me duele, me duele, me duele, me duele. Es cierto, que te guardo en mi piel. 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 Me duele, me duele, me duele, me duele. Es cierto, que te guardo en mi piel. Me duele, me duele, me duele, me duele. Me duele, me duele, me duele. Me duele, me duele, me duele. Me duele, me duele, me duele.